Temo decirte al oído cuánto te extraño Decir suavemente palabras que sellan mis labios Podría decirte mil cosas Podría cantarte la nota que sigue en tus pasos Temo perderme otra vez en tus labios alados Sintiendo el calor que desprende tu cuerpo mojado Podría quemarme en tu boca Podría encontrar mi derrota en tus ojos de mármol Temo soñar a tu lado Temo besar a tus labios Temo vivir en tu pecho pero te amo Sueño perderme en tu cuerpo besando tus labios Voy a buscar mi reflejo en tus ojos cafés Quiero sentirme de nuevo fundido a tus brazos Voy a encontrar tu sonrisa que diga amor Como te preguntarle en tus labios alado Te amo al decirte al oído cuánto te extraño Decir suavemente palabras que sellan mis labios Voy a decirte mil cosas, voy a cantarte la nota que sigue en tus pasos Te amo al perderme otra vez en tus labios salados Sintiendo el calor que desprende tu cuerpo mojado Quiero quemarme en tu boca, quiero encontrar mi derrota en tus ojos de mármol Amo besar tu sonrisa, amo sentir tus caricias, amo vivir en tu pecho porque te amo Sueño perderme en tu cuerpo besando tus labios Voy a buscar mi reflejo en tus ojos cafés Quiero sentirme de nuevo fundido a tus brazos Voy a encontrar tu sonrisa que diga amor Sueño perderme en tu cuerpo besando tus labios Sueño perderme en tu cuerpo besando tus labios Voy a buscar mi reflejo en tus ojos cafés Quiero sentirme de nuevo fundido a tus brazos Voy a encontrar tu sonrisa que diga amor Voy a buscar mi reflejo en tus ojos cafés Voy a encontrar tu sonrisa que diga amor Voy a buscar mi reflejo en tus ojos Tú tienes coño Dime que te mi reflejo en tus abadillas 誰 no te alegajo Voy a buscar la boca Non eresvés